bienvenida pati gonzález nutróloga funcional trabaja en bienestar conmigo y hoy tenemos un tema muy padre muy interesante que es la belleza no como nos importa nuestro pelo nuestra piel nuestras uñas siento que se me estoy envejeciendo cuando siento que mi pelo sea adelgazado que está de alguna forma sin brillo y pues qué haces crees que es tópico camas de shampoo no te echas estos tratamientos de pelo y no sabemos que mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con procesos desde adentro exactamente entonces también siempre que hablamos temas de belleza no nos dicen ay pero por qué tan banal pero porque nada más lo como me veo no se acuense que cómo se ven afectan cómo se sienten afecta es un componente enorme nuestro bienestar mental entonces claro que se vale querer vernos guapas querer vernos con la piel radiante claro y guapos este que nos tardemos lo más ahora sí que hombres lo más que se pueden que se pierda el pelo no entonces todo esto que podamos hacer antes de que suceda creo que vale la pena pues empecemos con el pelo te parece perfecto entonces el pelo es uno de los de los tejidos que salen del cuerpo no así como las uñas por ejemplo el pelo es uno de ellos y qué pasa cuando nuestro pelo no está en su mejor etapa no puede ser que se pierde el brillo pero principalmente es que se empieza a hacer también más delgadito que la cantidad empieza a variar entonces podemos empezar a perder pelo y por qué pasa esto así como pasa con otras enfermedades pueden ser factores externos o pueden ser factores internos empecemos con los factores externos que nos embarramos en el pelo durante todo el día no entonces con qué te lavas el pelo qué tantos químicos le pones entonces todo lo que son shampoos con sulfatos con parabenos si nos pintamos el pelo la carga de metales pesados entonces saber que todo esto externo también va a afectar de manera interna y los calores como la pistola la plancha y la parte diario el pelo que no debería de ser porque tiene su propia grasita que hay que dejarlo descansar exactamente todo esto va a afectar su estructura no también factor externo que hay un estudio súper interesante es el estrés entonces se dieron cuenta que o por ejemplo en la desnutrición uno de los signos que nos enseñan del pelo bandera quiere decir que si yo tengo un momento de mucho estrés eso de me estás haciendo enojar tanto que me vas a sacar canas verdes no me vas a sacar canas y por eso me voy a quedar pelón pues se dieron cuenta que había hombres que en el pelo tenían la mitad el pelo blanco y la mitad negro entonces a la hora que se ponen a estudiar se dan cuenta que en momentos de estrés se puede ver reflejado en los melanocitos que son células que le dan este color al pelo y entonces si también es un signo de cómo está tu salud en general entonces no nada más es cómo te ves si nos habla efectivamente de cómo estás y cómo va creciendo no yo puedo ver por ejemplo si tengo una bandera por eso se le llama una descoloración en cierta parte es qué pasó en ese momento de mi vida que mi pelo está más opaco en esa sección o no sé si les ha pasado gente que ven con el pelo chino que de repente hay una parte del asia que dices hay o sea en qué momento o en que está perdiendo el chino exacto que empieza a perder el chino y eso es lo que nos lleva también a la parte interna creo que la manera más fácil de imaginarlo es como en momentos muy claves de las mujeres que su pelo se convierte totalmente diferente cuando se embarazan por ejemplo no entonces sabemos que hay un componente hormonal que afecta a nuestro pelo no cuando nos tiene que crecer al mes el pelo aproximadamente hay un centímetro un centímetro y medio y eso es algo interesante que además del crecimiento que conforme vamos envejeciendo va creciendo más lento el pelo y las uñas entonces esas personas que de repente dicen es que o sea me lo ya no me crece y antes me crecía rapidísimo que está pasando entonces también eso es algo que a ver normalmente me crecía siempre tenemos nuestra base que eso es un poco genético no hay gente que el pelo le crece en o sea se lo cortan aquí al año ya lo traen gigante y hay gente que va más lento entonces si yo soy mi base y de mi base digo me está creciendo mucho más lento de lo normal entonces porque están envejeciendo las células del pelo que no está creciendo tan rápido entonces eso también eso es un buen medidor de qué está pasando internamente ahora de las cosas que más se asocian el pelo son todo lo que son los minerales pero a ver vamos a hablar de factores y por qué se te puede estar cayendo el pelo cambiando el pelo decolorando el pelo perdiendo brillo entonces primero no antes de decir oye me voy a meter la biotina las gomitas de beauty que factor este interior que descarta primero antes de automedicar entonces si ya sabemos que dijimos ahorita lo hormonal tiene que ver hay que ver por ejemplo cuando las hormonas en las mujeres cuando las hormonas masculinas están muy altas como en un síndrome de ovario poliquístico por ejemplo un signo también es que empiecen a perder pelo no porque sus niveles de testosterona están muy altos en mujeres que empiezan a entrar a la premenopausia la menopausia que empiezan a perder sus estrógenos porque también mi pelo está perdiendo su brillo porque se está haciendo más delgadito porque ya no aguanto la pistola como como la aguantaba no cuando hay deficiencias de estos minerales por ejemplo si hay una anemia un signo muy especial de la anemia es que se me empieza a caer el pelo no o de desajustes de la tiroides si yo normalmente me bañaba y se me cayó un pelito no normal no me cepillaba y se quedaba un pelito pero ya estoy dejando pelo en la almohada me lo estoy quitando en la ropa después de que me pelo ya son bolitas no o en la regadera lo que percibo mucho para ti también es que se empiezan a hacer como hoyos en la cabeza no que tiene que ver con una deficiencia hormonal también hay que checar testosterona progesterona y estrógenos y también el hombre estos hombres que sí tienen un factor genético de exceso de andrógenos que la testosterona se va de ht y que tire el pelo por eso cuando te receta tu doctor de h ea no la hormona masculina o precursora se te va de ht se te cae el pelo entonces ojo yo tengo pasos que llegan conmigo con dh a de 100 miligramos y 50 digo oye no te está cambiando la voz no traes pelo en la cara no traes acné no se te está cayendo el pelo sí estoy pensando tener hoyos ojo porque no nada más es meter los hormones a ver a dónde se te puede ir y tener una consecuencia por exceso de hormona masculina exactamente no y pasa también similar con los pellets no si yo me voy a poner una dosis muy fuerte de hormonas entonces cómo voy a hacer que esté equilibrada y no de repente sí claro ya me siento súper bien ya no tengo este resequedad que ahorita vamos a entrar en la piel y demás pero ahora tengo barba no entonces cómo lo vamos equilibrando entonces estás hablando de anemia tiroides correcto estamos hablando también de estrés de deficiencias hormonales malabsorción intestinal también también puede ser malabsorción intestinal estoy comiendo bien pero no estoy aprovechando lo que estoy comiendo entonces mi cuerpo no lo está pudiendo utilizar otra cosa podría ser la raíz de la alimentación que si no estoy consumiendo lo que mi cuerpo utiliza para crear estos tejidos entonces pues es como siempre les digo no voy a construir una pared ya tengo el martillo pero no llegan los madrillos no no llega el cemento como levantó la pared no entonces es un poquito similar de decir si no tengo el material necesario para esta construcción entonces va a ser una pared medio choquita y también la alopecia autoinmune o la alopecia no arriba en donde hay un componente de estrés que he visto en casi todos los pacientes y pasa mucho nombres no que se les hacen hoyitos en la barba por ejemplo no que también deje algo entonces que dices de repente porque estoy teniendo huequitos no y están en en un momento de estrés altísimo los cuales serían los componentes estos ladrillos que no deben de faltar para tener un pelo súper bonito que te crezca que te brille entonces yo empezaría por colágeno sabemos que la producción de colágeno a partir de los 25 años de edad 25 porque cuando yo me enteré me traumé empieza a bajar no entonces hagamos lo posible por mantener la producción de colágeno en nuestro cuerpo y ahí tiene que ver también la proteína que estás ingiriendo porque cada vez la gente come menos proteína animal y esos aminoácidos como la cisteína metionina también contribuyen al pelo a la piel a las uñas ya todo ya todo no y ahorita con todo el debate que hay de que si colágeno no colágeno yo les digo experimenten con un colágeno de buena calidad y vean la diferencia no si yo no tengo una deficiencia si yo ya tenía el material entonces de dónde puede ser la razón pero si a ti te falta algo y empiezas a tomar un colágeno de calidad sientes la diferencia nadie te lo tiene que decir entonces hay cosas que siempre digo que las personas nos adelantamos a la ciencia por desesperados por querer experimentar entonces que en años vamos a decir hay si es cierto si tenían razón no entonces yo les digo hagan la prueba ustedes es decir si te si tengo un buen colágeno que venga de un buen laboratorio que les digan de qué tipo de colágeno es este porque ya con el mundo también cantidad de suplementos no cualquiera sea libre pastoreo que sean péptidos de colágeno aunque sean aproximadamente mínimo 5 a 10 gramos en la posición ahora nos dicen es que en pastillas tiene poquito cuántas tengo que tomarme para llegar a esa cantidad no y si no en polvo en qué momento si acompañan lo de vitamina c para que realmente el cuerpo pueda pueda absorberlo entonces se puede complementar con el caldo de hueso no sustituye el caldo de hueso el colágeno hay que podemos tomar los dos que es lo mismo que hablamos de una alimentación variada es una suplementación variada que alimentos ricos en todo esto que ahorita les vamos a explicar puedo escoger y además mi suplementación y medir el cambio no es nada más hay lo escuché y se me ocurrió y entonces de acobre colágeno exacto este obvio tina no que ahorita vamos a entrar a saber sería biotina contribuye el crecimiento del pelo exactamente entonces acuérdense que biotina no es nada más pelo sino también piel y uñas porque ayuda a la formación de queratina entonces imagínense que estas células ya que están afuera del cuerpo son células muertas entonces entre más queratina tengan mejor va a ser su estructura no tanto el pelo como en las uñas mientras más queratina tengan más duras van a ser entonces si yo estoy teniendo muy débiles si mi pelo también se está haciendo más delgadito entonces la biotina es la que ayuda a rellenar esto pero no es el componente solito porque cuánta gente no dice tomo biotina y ya ninguna otra puede ser zinc también súper importante puede ser hierro si hay una deficiencia entonces importancia otra vez de medir los omegas no que nos dan la estructura acuérdense que los omegas son esta capita que está alrededor de todas nuestras células entonces los omegas así como siempre los mencionamos es porque están en todas las células del cuerpo y no nada omega 3 de pescado sino omega 3 6 7 y 9 todas las semillas nueces aguacate aceitunas aceite de oliva chianas zinc y cobre porque acuérdate que si te baja con el cobre entonces todo mucho zinc sin cobre el cobre súper importante para el crecimiento del folículo piloso sí y gente que de repente con esta ola de cobit que hubo no que la gente empezó a tomar zinc 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 más de tres meses de zinc sí o sí tienes que acompañar de cobre no idealmente desde el principio pero seguramente más de tres meses ya estoy teniendo también esta eficiencia entonces que vayan de la mano que más si hablaste de ácidos grasos esenciales omegas todos y hablaste de biotina y hablaste queratina y hablaste del colágeno y del ácido hialurónico que también es importante que se toma el ácido hialurónico hay cápsulas de ácido hialurónico para la piel para el pelo las articulaciones y hablaste de minerales hierro zinc y cobre vitamina A importantísima para la piel y pelo exacto entonces piensen en la vitamina A a mí se me hizo fácil aprendérmela porque decía vitamina A los conejos comen muchas zanahorias y va a saber mejor entonces piensen vitamina A piensen en la piel de los conejos está esponjadita edira el pelo está esponjadita brilla está bonita entonces así no se les va a olvidar ok que más este creo que principalmente para pelo ahí y saber que hay componentes que tienen diferentes de estos para que sean más completos no si van a escoger por ejemplo algún multivitamínico que las cantidades no sean chiquititas porque entonces están tomando más azúcar no o relleno de cápsula que nada entonces que si sean dosis en que son funcionales que van a ver una diferencia que es muy importante hoy consultó todo gomitas y las gomitas tienen los primeros dos ingredientes son azúcar que también afecta la colagenasa y rompe esas fibras de la piel entonces ojo entonces hablamos del pelo y también no descartar que el pelo tiene con las hormonas yo hubo gente que se le arreglan las hormonas y empiezan sus chinos otra vez preciosos balance hormonal ahora vamos con la piel la piel entonces la piel se nos olvida que es un órgano y que es el órgano más grande del cuerpo entonces normalmente si pienso el corazón como que sí puedo decir hay un doctor agarró un corazón no o no sé pulmones etcétera la piel es el órgano que más nos defiende patógenos y lo vimos con con kobe nuevamente no si yo me corto y entra algo en la piel entra directo contacto con la sangre entonces es bien importante no nada más tenerla suavecita y tenerla brillosa y rejuvenecernos sino que si tiene una función en la salud bien importante y conforme vamos envejeciendo uno de los síntomas es que la piel se va adelgazando si la piel se va adelgazando por eso luego hay tantos problemas con por ejemplo con diabetes cuando se forman llagas no que también es es como si mi piel está muy delgadita y no van a sanar estas heridas es un signo bien importante que no mucha gente toma en cuenta yo sí lo siento con la menopausia como se va adelgazando el cuello las manos y el bigote estas arruguitas no y manchas te empiezas a manchar si alguien me hubiera dicho pate a los 20 tus 20 son tus 30 cuídate tus 30 son tus 40 y tus 40 son tus 50 otra historia hubiera sido y nadie me lo vistió salabra no la menopasa no es de me quedo sin hormonas es te mancha la piel el cerebro se va por el caño es la verdad tienes tomasa muscular son muchos cambios sobre todo externos entonces me gustaría que digas cuáles son estos factores bueno el sol que nos daña la piel y es acumulativo si o sea el sol es lo más evidente con la piel como como número uno número dos fumar o sea fumar vean la gente que ha fumado toda su vida es muy evidente visualmente como nos da en la torre exceso de alcohol también muchísimo nuevamente alimentos procesados cantidades muy altas de azúcar no dormir yo veo la gente que duerme tiene una piel de bebé de verdad y algo que me choca decir pero es verdad exceso de ejercicio total no entonces parecen raqueta de tenis si la piel se empieza a ser mucho más delgadita entonces más cuidado hay que tener más prevención hay que tener no pero sí también el exceso de ejercicio si no se envejece un montón y una prueba que me encanta que pueden hacer en casa es poner su mano hacerse un pellizquito y contar cuánto se tarda en regresar la piel a su lugar no si se empieza a tardar más de dos segundos quiere decir que la piel ya está envejeciendo entonces si de repente se esperan hasta que no así no tengo síntomas así todavía no me salen manchas así todavía no me ruego no pasa nada hagan la prueba y van a ver por ejemplo hágansele a sus abuelitas o a gente grande van a ver que se puede tardar hasta dos minutos en regresar oye yo le hice a mi mamá ya le estoy poniendo en evidencia dice no no se lo hagas jamás o sea me voy a traumar por eso las coreanas están tan preciosas que usan sus guantes para manejar su paraguas tiene la piel divina y justo hablando del bloqueador no saber que no es nada más usar bloqueador cuando voy a estar en la playa sino que entre 10 de la mañana y 3 de la tarde aunque sea nada más de reflejo todo este sol se va a ver reflejado las manos cuando vamos manejando me va a estar dando el sol en las manos no entonces si considerar guantes si yo también me burlaba de la gente que usaba guantes no hoy ya sé que vale la pena prevenir las manchas usar manga larga si voy a estar este me voy a ir un barco no no nada más de me pongo bloqueador y ya está sino con qué me puedo cubrir si la piel cuando yo estoy expuesta al sol como sé si me pasé si tiene ya ese hinchazón no si ya si ya tengo este dolorcito en la masa rojo me quemé y ponerte bloqueado en las manos todos los días en la cara haya sol o no y si le preguntas un dermatólogo te va a decir más de una vez al día ahora qué suplementos son importantes para la piel suplementos van muy de la mano con el pelo entonces vamos a ser muy redundantes no saber que como todos son tejidos externos vale la pena igual hablar de este omegas se ve la diferencia gente que viene a consulta y que incendimos omegas para un proceso antiinflamatorio que dicen que me hiciste no que es esto la vida y no solo omega 3 porque mucha gente se satura de pescado de cápsulas de pescado y suprime el 6 que es el aceite primula el aceite de borraja entonces es importante la versión 4 a 1 si necesitamos el aceite de oliva el de aguacate pero también este aceite de primula el 6 que es la mucosa ojos secos piel seca nariz seca pelo piel bien importante y gente que suprime mucho las grasas en su dieta porque no grasas malísimas y entonces no como nada a ver el omega 3 tuvo mucha fama porque debe ir equilibrado con el omega 6 pero si yo no estoy teniendo una alimentación alta en grasas entonces seguramente también voy a estar deficiente en omega 6 y omega 6 no quiere decir procesados quiere decir todas estas fuentes de semillas y demás aguacate aceite de oliva todo esto y también la vitamina he visto muchas deficiencias últimamente en vitamina e post infección no y la e ayuda no sólo al cerebro es un antioxidante para la piel no tomar vitamina e 400 unidades de gama tocoferol que sea una combinación de todos los tocoferoles no sólo alfa tomar temas para el colágeno ya hablaste con el hialurónico vamos este hay que considerar también en todo lo que son pensemos ahora en alimentos rojos en colores oscuros hacia morados entonces todo lo que son frutos rojos que van a ser alimentos que van a ser ricos en antioxidantes entonces mora frambuesa fresa arándanos etcétera si yo los incluido yo como parte de mis licuados de mis desayunos también me van a ayudar un montón excelente y las uñas para terminar y las uñas para terminar también es un factor si las uñas empiezan a crecer más lento entonces saber que también es un signo de envejecimiento hasta hay gente que se las media este su crecimiento y que si sepamos que el crecimiento de las uñas es mucho más lento entonces cuando hablamos de la salud de las uñas siempre les digo no se desesperen porque las uñas de las manos para que crezca la uña completa desde la parte que no vemos que está bajo en la piel en las manos se tardan aproximadamente seis meses y las de los pies aproximadamente un año entonces esta gente que desarrolla un guito por ejemplo en uñas de manos o de pies y que dicen es que no me está funcionando y es que sigue el hongo no y entonces no veo resultados es tengan paciencia siempre para ver la diferencia en uñas porque cuando yo hago una intervención me voy a tardar en verla hasta seis meses o un año yo he visto que tomando el colágeno cambiando mi dieta antiinflamatoria mediterránea mis uñas por primer día no se me abren no se me rompen y hay un mineral muy importante la gente que es vegano que no quiere consumir colágeno que es la silica que se consume como bio sil esta silica es un mineral importantísimo para el hueso ligamentos tendones pero también para la piel lo pueden conseguir en cápsulas bio sil y es extraordinario es alemán es un colágeno vegano exacto y colágeno vegano digo no el sabor cambia no es tan rico pero también hay entonces si están teniendo estas deficiencias también busquen esta opción no que viene de algas exacto que otra cosa para las uñas bueno los minerales no es importante es importantísimo y saber que por ejemplo si las uñas se están desescamando que es que se partan a la mitad que no es normal si en cuanto crecen tus uñas un poquito se están rompiendo tampoco es normal no normalmente los puntitos blancos que luego los papás dicen es que no tomas leche y te falta calcio saber que normalmente son traumatismos no que es me pegué y realmente muy pocas veces se asocia falta de calcio o deficiencia de zinc yo he visto muchos niños que tienen estos puntitos blancos y cuando les doy signo nada más se les arreglan las uñas y desaparecen los puntos crecen crecen es el zinc es el mineral del crecimiento sí bueno híjoles qué interesante platica porque a todo mundo le importa la belleza todo se quiere cuidar y nos dice unos tips increíbles cómo te gustaría cerrar este programa acuérdense que viene desde adentro no que todo lo que es pelo piel uñas no se ve reflejado automáticamente entonces sean pacientes sean muy constantes busquen suplementos de buena calidad en dosis adecuadas y ustedes solitos escríbanos sus resultados y descartar la raíz otra vez porque mucha gente se automedica hoy las uñas rotas las uñas débiles si puede ser un síntoma de hipotiroidismo si puede un síntoma no de anemia entonces no sin el cuerpo habla hay que escucharle que te está diciendo el cuerpo puede ser una deficiencia y midan 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 conozcan sus niveles de base aunque no tengan nada midan para que el día que sí tengan puedan compararlo con cuál es su normal no cuál es mi cuál es mi base porque hay variaciones en todo entonces conózcanse muchísimas gracias